16 medallas entre oro, plata y bronce son el resultado del esfuerzo y dedicación de los 13 gimnastas que representaron Cotopaxi en la participación internacional de la Copa Higa Panamá 2024. Nosotros como escuela, como cuerpo técnico que somos, quien está a cargo, William Chicaiza, María José Zambrano y mi persona, entonces eso hace que como cuerpo técnico nosotros los esforcemos y preparemos para que estos chicos demostrar que hay talento en la provincia. Sacar a deportistas a nivel nacional y ahora lo estamos logrando a nivel internacional. Es un honor para mí estar aquí al frente compartiendo los logros. Como decía hace unos 15 días estábamos nosotros dando una rueda de prensa que nos íbamos, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, desconocíamos si íbamos a tener logros, solo íbamos a participar. Estoy dando a conocer que la escuela de gimnasia Leones Gymnastic Club con 13 deportistas frente a 13 países, mil deportistas ha logrado venir con preseas para la provincia y para el Ecuador. Leones Gymnastic Club viene con 7 medallas de oro, viene con 5 medallas de plata y viene con 4 medallas de bronce. Que en sí eso es un logro muy importante para nuestra ciudadanía, para nuestro país y sobre todo para los chicos. Y especialmente el agradecimiento importantísimo a los padres de familia quienes son los que impulsan a los chicos, quienes están ahí de la mano junto con nosotros, llevándoles, compartiendo estos entrenamientos y compartiendo estos logros. Fuimos con 13 deportistas de los cuales María Victoria Solís tiene una de oro, tiene Camila Jacome, Susley Dicando, Isabela Osorio, Dana Cristina Madrid y Darwin Santiago Proaño. Ellos son los que obtuvieron medallas de oro en alguno de los aparatos en competencia. Las medallas de plata, en cambio tenemos Juan Emilio Terán, tenemos también Camila Eduarda Jacome, Susley Dicando, tenemos Valeria Flores, ellos serían las medallas de plata. Y las de bronce tenemos Kerli Quintanilla, tenemos Amelia Champutis, Valeria Flores, Darwin Proaño, ahí me faltaba una de plata, Stephanie Quintanilla. Y bueno, dentro de esto, primero tenemos que terminar el ciclo, nuestro ciclo como escuela termina con el nacional, que se va a realizar el mes de diciembre en la Universidad San Francisco de Quito, organiza la Federación Ecuatoriana de Gimnasia. Culminamos ese ciclo y empezamos un nuevo ciclo. Hay que recalcar que cada año hay juegos panamericanos, sudamericanos y ahora ya somos presentes de la Copa IGA, que el próximo año será Copa IGA 2025, entonces aspiramos unir más deportistas, más empresas privadas se junte al club para poder dar mayor alegría a nuestra ciudad. Pertenezco a los Leones Gimnasia Club, es muy complicado poder entrenar, estudiar y poder ir a competir internacionalmente, por eso nosotros nos preparamos mucho y es mucha labor por la cual nosotros tenemos que pasar y lograr alcanzar algunos primeros puestos, segundos puestos, tercer puestos, hasta quinto, séptimo puesto, octavos. Nos enorgullece mucho de nosotros porque nosotros nos preparamos siempre, algunos entrenamos todos los días, diferentes deportes, pero en eso nos esforzamos para poder llegar a hacer algo muy glorioso para nosotros y poder salir a competir a otros lugares, a otros países nos hace muy felices y poder representar al Ecuador nos hace aún más felices y por eso esa experiencia que vivimos es muy, muy grande para nosotros. Informó para CDL Noticias Mayer Licando.